Empieza a congestionarse un poco la calzada a Roosevelt a partir de las 7, ya es realmente difícil pasar por acá. Lo bueno es que el carril reversible ya está funcionando en este punto para que usted lo considere. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, como siempre compartiendo esta información a esta hora del día. Y nosotros vamos a seguir con más, por supuesto con algunos otros temas. Y vamos a las calles con este mapa de Waze para tener el reporte un poquito más actualizado de lo que ocurre en las calles de la ciudad. Es correcto, gracias Ricardo. Y Anitza, fíjense que sí, les prometí un cambio drástico, un cambio dramático en lo que está sucediendo en la ruta interamericana, la CA1 Occidente. Y ahí está en efecto, miren ustedes, saturadísimo el movimiento vehicular y muy lento. Por cierto, 9 kilómetros por hora para los vehículos que se quieren incorporar a la calzada a Roosevelt. Está complicado el movimiento vehicular por ahí, hay presencia policial y también están destacando algunos puntos importantes. Por ejemplo, esta llamada de seguridad justo en ese inicio de la calzada a Roosevelt y que queremos ver qué es lo que tiene, de qué se trata. Vamos a ver si logramos y alcanzamos a ver. Es un objeto en la calzada, dice en el puente de acceso Roosevelt. Hace 22 minutos un usuario lo posteó ahí en la comunidad Waze Guatemala y nos hace favor de enterarnos a todos los que tenemos esta plataforma dispuesta en algún dispositivo móvil o en este caso como nosotros, que lo hacemos a través de nuestra tablet. Usted puede hacerlo también, por cierto, de manera gratuita, descargar la plataforma Waze, la aplicación Waze y empezar a convertirse en un reportero del tránsito, en un Wazer, un usuario que nos va contando 24 kilómetros por hora, la velocidad en sentido contrario para la gente que va saliendo de la Roosevelt y que quiere incorporarse y no sé, llegar a San Lucas, a la Antigua o a otros puntos, a Chimaltenango o salir del departamento y llegar más lejos hacia el occidente de nuestro país. Vamos a ver el otro extremo, si me acompañan, la ruta hacia el Atlántico para chequear un poquito lo que está sucediendo con el movimiento vehicular en la CA9 Norte. Vean ustedes que a la altura del Instituto Experimental PEMEM 2, 7 kilómetros por hora es la máxima que alcanzan los vehículos. Tenemos ahí también un archivo adjunto que nos hace llegar uno de los usuarios para saber de qué se trata todo esto y parece que hay problemas más serios de movilidad por allí en el Centro Comercial San Rafael, cerca del Boulevard San Rafael. También se reporta fuerte carga vehicular. Ahí está el archivo adjunto para ver lo que nos han reportado los usuarios. Dice zona 17, hace 24 minutos un usuario anónimo. El tránsito detenido y nos lo hace ver con una fotografía que postea por allí. Aquí, imágenes del tránsito literalmente detenido en este punto. Vamos a ver otros puntos interesantes de la misma ruta para chequear lo que está sucediendo por allí. Y ahí está el inicio de la calle Martí, el puente Belice y demás. Vean ustedes lo que está sucediendo. El tránsito vehicular está complicado en ese punto del norte de nuestra ciudad. Vamos a chequear otros puntos importantes también, Boulevard El Naranjo. Vamos a ver lo que está sucediendo y los vehículos que provienen sobre el periférico y los que se encuentran con los que provienen del Boulevard El Naranjo están alcanzando máximas de apenas 21 kilómetros por hora para los que van hacia el área de la zona 1, hacia el centro de la ciudad. Vean ustedes cómo aquí a la altura del Colegio Sagrado Corazón se reporta fuerte congestionamiento y antes de ello hay un accidente reportado también gracias a un usuario de Waze. Ahí está, accidente leve en el Boulevard El Naranjo. Hace seis minutos lo reporta un usuario de Waze. Así como usted lo puede hacer, como le repito, usted puede descargar la aplicación Waze completamente gratis en su dispositivo móvil, en su teléfono para convertirse en un usuario, en un Wazer e irnos reportando en tiempo real lo que sucede con el movimiento vehicular en su localidad, en su colonia, en su zona para que otros usuarios y nosotros podamos verlo y replicarlo. Así que seguimos completamente en vivo con este reporte de la comunidad Waze Guatemala. Bueno, son las seis de la mañana con 38 minutos ya y las cámaras de METRA también nos van mostrando otros puntos de la ciudad, otros lugares donde la gente está circulando. Muy tempranito y se lo mostramos a continuación. Por supuesto, ahí vemos la séptima avenida y 12 calles de la zona 9. Ya empieza a congestionarse un poco. La séptima avenida siempre presenta un poco de complicación, es un área de muchas oficinas y por eso vemos este tipo de panorama. También tenemos a esta hora de la mañana la zona 6 con la quinta avenida y la sexta calle y es lo que nos está mostrando justamente este panorama con congestionamiento en ambos sentidos. Está cargado, como estamos viendo, y así lo muestra esta cámara de METRA mientras nos vamos a otro lugar. Y nos vamos entonces nuevamente a la séptima avenida, pero vista desde otro panorama. Desde la segunda calle vemos que los vehículos están circulando a un paso fluido cuando tienen luz verde. A algunos les toca esperar entonces que esta luz cambie en su dirección para poder seguir avanzando. Con más información a esta hora en la zona 15, como decíamos, Vista Hermosa. Ahí está el boulevard en ambos sentidos. Está fluyendo a esta hora de la mañana, así que no hay mayor congestionamiento vehicular. Esto es lo que nos trae el reporte informativo a esta hora 6 con 40 minutos y nosotros tenemos que continuar con algunos otros temas y las noticias de todos los días que también forman parte de este recorrido. Así es, hay más noticias de esas curiosidades. Lorraine Quinto. Noticias relevantes internacionales. Resulta que en Quebec, Canadá, un niño sorprende al mundo con un video que ya es viral donde toca un blues de B.B. King. Un niño con ceguera total está dando de qué hablar luego de la difusión de un video en donde interpreta un tema que popularizó B.B. King. En el video se aprecia que el chico está en un campamento de la Fundación de Ciegos de Quebec y delante de otros discapacitados visuales toca la canción Every Day I Have the Blues. El niño da una gran muestra de su talento musical, por lo que es muy probable que más adelante dé más de qué hablar. Félix, que es el nombre de este chico, tuvo su primera guitarra a los seis años. Aprendió de modo empírico escuchando canciones en la radio. Como ustedes pueden ver en el video, pues este niño ya tiene bastante talento, está dando mucho de qué hablar en las redes sociales. Y la ceguera total que tiene, pues no es impedimento para disfrutar de la música y de este arte tan maravilloso y que también las demás personas que lo rodean puedan disfrutar de él. ¡Gracias! 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 Un niño sumamente talentoso que está dando de qué hablar en las redes sociales. Continuamos con más en Viva la Mañana. Bueno, esas cosas que pasan, además, más allá de que es muy pequeño, por supuesto, está imposibilitado para ver y ahí lo vemos justamente nosotros interactuando con este instrumento y realmente haciendo una gran obra. Eso nos puso aquí a aplaudir y a bailar a muchos, así que muy linda noticia. Gracias, Lorraine. Ahí está, 6 con 42 minutos. Y ahora sí, hay una cifra que ponemos todos los días en la información. Este es el dato de hoy. Bueno, y para nuestra cifra del día tenemos que destacar lo que está ocurriendo en una ciudad de Estados Unidos porque son ya cuatro noches de violencia, de protestas, las que se llevan a cabo a raíz de la matanza, del homicidio de un joven de 18 años este fin de semana pasado. Este joven es un joven afroamericano de 18 años que, según los pobladores dicen, fue abatido por un oficial de esa ciudad. Algunos dicen, sin razón alguna, no iba armado, pero se le disparó. Y esto es lo que ha provocado entonces la cuarta noche consecutiva de protestas y violencia en esa ciudad de Estados Unidos. La policía está en vigilia. Están en guerra, dicen los pobladores, porque las autoridades, el director de la policía, no ha querido revelar tampoco la identidad del oficial que mató a este joven de 18 años. Y por eso, dicen, los pobladores están intranquilos y están inconformes. Con la manera en que la policía, en que las autoridades han realmente lidiado con esta situación, han ingresado a negocios, a saquearlos y también las cifras nos dicen que por lo menos 10 personas han sido detenidas, 40 personas también han resultado heridas. Es el panorama que se está viviendo en esta pequeña población de Estados Unidos. Tras la muerte de un joven de 18 años que fue abatido por un oficial sin estar armado y sin razón aparente, según ciertos testigos que estaban allí. La policía se prepara porque se presume que esta noche sería la quinta ocasión en que salen a las calles las protestas. Lo que está ocurriendo en el mundo, en Estados Unidos, nuevamente en medio de esta controversia, la matanza de un joven afroamericano, sin razón alguna, al parecer. Es lo que dicen los pobladores. A continuación, nosotros seguimos platicando de más aquí en Viva la Mañana. Bueno, muchas gracias María René. Indigna entonces la muerte de este joven, como estamos observando en estas imágenes. Pero vamos a la campaña de este mes, que está dedicada a una institución importante. Nos enfocamos en lo que está sucediendo aquí en Guatemala y cómo personas ayudan a construir sueños. Hola, mi nombre es Carlos Quintanilla y soy parte de Hábitat para la Humanidad Guatemala. Actualmente, el déficit habitacional en el país asciende a 1.8 millones de viviendas. Durante 35 años, Hábitat Guatemala, junto a empresas, instituciones educativas, religiosas y voluntarios nacionales y extranjeros, ha colaborado para reducir esta problemática. Sin embargo, hoy en día sabemos que nuestro trabajo debe de continuar. Por eso te invito a que con tus manos y tu corazón voluntario, te sumes a esta gran familia. Nos puedes encontrar en Facebook como Hábitat Guatemala y en nuestra página web como www.hábitatguate.org. Súmate, involúcrate y sé voluntario, Hábitat. Súmate, involucrate y sé voluntario, Hábitat Guatemala. 6 con 46 minutos y a esta hora de la mañana, por supuesto, tenemos que seguir con la información. Por supuesto, tenemos algunas fotografías que entran a redes sociales de diferentes usuarios y que ayudan a ver qué está sucediendo en nuestras calles. Andrea Vives, en su cuenta, nos muestra que hay falta de transporte público en una de las paradas de buses de la Colonia Maya en la zona 18. Vemos cómo mucha gente busca cómo poder movilizarse a su destino final. Bueno, y con más información, por supuesto, para este recorrido, porque la Policía Municipal de Tránsito de Villacanales habilita segundo carril reversible de Villacanales hacia la ciudad de Guatemala. Así está funcionando. El Departamento de Tránsito de la PNC dice que la entrada principal a Salamá, Baja Verapá, se encuentra despejada. Recuerde utilizar siempre su cinturón de seguridad. Carlos Duarte nos dice que finaliza el primer reversible en el área de Villacanales y se trata de ordenar a carriles normales. Y por último, este último recorrido con Andrea, dice Tránsito Lento en ingreso a la capital por la ruta interamericana en el área de Misco. Así que hay que tener muchas precauciones al respecto. Y a esta hora de la mañana tenemos la información de prensa que está en nuestra mesa de trabajo y la compartimos con ustedes, como siempre. Es un gusto saludar a la gente que nos sintoniza y que quiere también enterarse de lo que está pasando. En este caso, Prensa Libre dice, Cámara de Comercio, ya se iniciativa, ley agudiza, pugna entre empresarios. Sector industrial apoya proyectos con respaldo oficial. Ocho van a prisión por secuestro. Condenados integraban bando a los Luciano en Escuintla. Y Pontífice inicia visita a Corea del Sur. Llega el Papa a estas tierras. Ya en el interior de Prensa Libre, aquí están las noticias para ustedes. Y es que miden fuerza por contraloría. Colegio de Economistas realiza elección para proceso de postulación. Dos grupos ganan espacios. Sí, los grupos Excelencia Profesional y Dignidad Profesional obtuvieron ayer el derecho a dos representantes cada uno de los cuatro puestos que tiene el Colegio de Economistas para integrar la comisión de postuladora para poder elegir al contralor general de cuentas. Además, en otros temas relevantes tenemos instituciones que son débiles. Esto dice la información justamente, y es que indígenas tienen poca atención, falta de presupuesto, estrategias resaltan el estudio. Hay dificultades para solucionar problemas. Y, por supuesto, esto ha generado que varios sectores se pronuncien al respecto. Tenemos una noticia más siempre en el interior de este matutino. Y vemos este titular que dice lo siguiente. Retroceden hasta revisión de perfil. El juzgado octavo de instancia civil otorgó el amparo provisional al abogado Alfonso Carrillo y obligó a la comisión de postuladora para candidatos a la Corte Suprema de Justicia a retroceder, al menos temporalmente, este proceso. Y, bueno, la bancada del Partido Libertad Democrática Renovada, líder, hizo que llegara el representante del Congreso en el directorio del Registro Nacional de Personas al Legislativo para que explicara cómo justamente debe aclarar y cómo ocupaba este puesto tan importante. Estamos hablando del robos de software para leer el chip del documento personal de identificación. El funcionario aseguraba que los datos sensibles...